Y que onda, como les va amigos gamers de West Colorado, espero se encuentren super bien el día de hoy, sean bienvenidos nuevamente a otro episodio de Call of Tsushima, gente bonita, estamos de vuelta con esta serie en el canal, y bueno, caray, va a llover, creo que va a llover gente, bueno, en el último episodio se puso marrano el asunto gente, se puso asquerosamente bueno, la verdad, ha sido de los episodios más épicos que se han puesto de esta serie personalmente, Entonces, liberamos el pueblo o la fortaleza de Yarikawa, y obtuvimos la postura de fantasma, se fijan acá abajo en la parte derecha, tenemos una barrita que se va a ir llenando, y bueno, cuando matamos enemigos adquirimos la postura fantasma que nos permite partirles el queso de una forma sabrosonga a nuestros enemigos, Si se han perdido alguno de los episodios de esta serie, y bueno, dense una vuelta por el canal para que vean de lo que estamos hablando, y por cierto, también chequen los streams que estamos haciendo, o que hemos hecho, de la exploración, obviamente, de este grandioso mapa, que si fijan, he estado haciendo un poco de exploración detrás de cámaras, un poco, no mucho, y bueno, lo estaremos, tal vez, lo estaremos viendo, o estaremos explorando más en el stream, chavos, para que no se lo pierdan, entonces, bueno, hemos llegado a esta parte de la misión, o a la siguiente misión. Si, señor Sakai, es momento, señores, es momento de atacar el castillo, gente. Gracias a tu esfuerzo, hay un ejército para recuperar mi castillo. Excelente, bien, bien, bien. Sí, Yuna vendría. Ya estoy arreglando su pago. Perfecto. ¿Y luego? El shogun enviará refuerzos pronto. Pero no ahorita. Pero antes de que lleguen, debemos resolver otro problema. ¿Hora cuál? Hemos interceptado órdenes del Khan. Dirigidas a Ryuzo. Ándale. ¿Y qué? ¿Cuál es la cosa? Sus mercenarios están apostados para atacar. ¿Sabes dónde está Ryuzo? ¿Dónde está? No está lejos. Fuerte Koyazan. Híjole. No hace falta que lo enfrentes. Pero lo harás, ¿no? Era mi amigo. Yo me encargaré. Ándese paseando, gente. Él no anda con rodeos. Haz lo que debas. Haz lo que debas, hijo mío. Nuestras fuerzas darán batalla a tu regreso. Vientos huracanados. Oigan, pero estoy pensando. ¿No será de pura casualidad alguna trampilla o algo? Digo, por lo que pasó en la última parte donde el Khan y el Ryuzo estaban hablando. No lo sé. Ay, ojalá. Ojalá no sea una trampa marrana o algo así. ¿Quizá hay una que ir conmigo? No manches. ¿Qué? No me digas que la va... Bueno, espero y salga bien todo, gente. ¿Te vas? ¿Ah? Ah, bueno. Por favor. Échame la mano. No puedo. No. Ah, bueno. Está bien. No hay falla. Está bien, está bien, está bien. Ese mi vida esperando esto. No hay falla, no hay falla, señora. Rífesela. Me arriesgé para tener dinero y empezar una nueva vida en la gran isla. Ah, bueno. Está bien. No te apures. No puedo quedarme ahora. No te estoy pidiendo eso. Ayúdame con Ryuzo. Y te despediré yo mismo. Así mero. Con beso y toda la cosa. Esta es tu batalla, Jin. Ah, se está sordeando. Está bien. Está bien, ahí se ve dónde están los compas. Solo quiero. Solo queremos comenzar una nueva vida. Muy bien, señora. Está bien. Que le vaya bien, entonces. Entonces no te detendré. Ahí se va por la sombrita, por favor. Gracias. Yuna. Por tu ayuda. Gracias por todo, eh. Espero que hayas la paz. No, en serio. Él es bueno. Espero que haya la paz de de veras. Tú también. Gracias, eh. Gracias. Dígame. Pórtate bien. Lávate los dientes. Adiós. Y te vas por la sombrita. Andese. Señor Sakai. Podría hacerlo solo. Bajo la oscuridad. Bajo la oscuridad. Ay, caray. Híjoles. Muy bien. Vámonos. Vámonos, recio, pues. Un encuentro sangriento. Abandona la base guerrera. Vámonos. Vámonos de aquí, gente. Riuso. Tus pompis son mías. Vamos por el Riuso, gente. Es momento de que pague todos los platos rotos. Vientos. Aquí estamos ya. Unido de traidores. Y marranos, eh. Porque fuimos amigos. Observaré el fuerte. Sí. Observa el fuente. Coyasha. Va, 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 va. De aquí merengue. Lo vemos. ¿Qué que tienen? A ver. ¿Qué que tienen? Tienen fortaleza. Hombre. Ahí está, míralo. Mucho peor que los caza. Chales. ¿Qué? ¿Este vato? ¿Qué está haciendo? No lo dejaré solo. Si Yuna no va con usted. No manches, este vato, no. No estás preparado para esto. No, 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 amigo. Yarikawa dijo que salvaremos nuestro hogar si estamos juntos. Sí, pero esto es diferente, amigo. Y aquí estoy. No lucharás con mongoles. No, no, no. Si algo pasara... Déjeme causar una distracción. No, 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 no. Que no se vayan. Lo ayudaré con eso. Me va a salir caro este asunto. Por favor, eh, pero te vas corriendo. Muy bien. Así es. Ve, pero... Es hora de entrar. Es hora de entrar. Chales, este vato. No me digas que lo matan o algo. ¡Cerdos! ¡Los mongoles son unos cerdos sucios! ¡Le diré al señor Shigura que están aquí! ¡Caray! Va, va, va. Entramos, 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 pues. ¿Lo están siguiendo? ¡Caray! ¡Lo están siguiendo un puño! Pero un puño de raza que lo está siguiendo. Vamos, gente. En caliente se hace esto. En caliente que no se siente. Vamos, 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 vamos. Joder, lo que me preocupa es que este men no la vaya a liberar. Yo como sea, tengo las posturas y todo. Pero este men muy apenas va a poder hacerlo. Por favor. Llega de afuera. ¡Oh, caray! ¡Debe estar tras la puerta! ¡Adiós! ¡Ni chance, gente! ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! No, pues sí. No, pues sí. No, pues sí, gente. Vamos, vamos, vamos. Adiós, uno. Ojo. Ojo con esto. Ojo con esto, ¿sí? Cerda. Cerda. ¡Híjole! ¡Oye! Manches, en serio. Vamos, 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 vamos. Este vato viene aquí. Muerto. Ojo, 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 ojo. Ojo. Muerto. Los problemáticos primero, gente. Los problemáticos primero. Escudo menos. Sin tu escudo eres nada, amigo. ¿Vienes tú? Va, 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 va. Venga. Así. A su casa, caray. Mientos. Ni chance te voy a dar, amigo. Vente, pues. Véngase, véngase. Sin miedo, papá. Sin miedo, mijo. Creo que... Creo que le disparó a su amigo, ¿eh? No sé por qué. No sé por qué, pero... Algo me dice que... No sé por qué, pero algo me dice que... ¿Dónde está el vato? Ah, ya lo vi. Está arriba, está arriba, está arriba. Vamos, vamos, vamos. Cuidado. ¡Uf! Me sudó las patas esa. Muerto. A ver, ya estamos aquí solos, tú y yo. Vamos, véngase, pues. Adiós. Uy, hijo de... Desgraciado. Vamos, pues. Así. Así. Vámonos, caray. De licuadora, papacitos. ¿Qué decían, eh? ¿Qué decían? ¿Que no los iba a torcer? Estos monos. Pobre situación la de ellos. Dime que aquí está el vato, porque si no, esto va a ser un problema muy grande, amigos. Entra el ruso en el vato interno. Ahí está, miren. Ahí está el ruso. Esto es malo. ¿Sabes a qué vine? Ya. ¿Por qué? ¿Para qué o qué? No vine a hablar. Vine a acabarte, amigo. Salvemos nuestro hogar juntos. No tiene que ser así. ¿En serio? ¿En serio? Qué buena lavada de cabeza le hizo. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué rayos? No, 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 no. No volvía. Sabía que estaba en problemas. Vine a ayudarlo, pero los mongoles... ¿Qué cargaste, amigo? ¿Para qué demonios regresaste? Debemos liberarnos. Nos van a matar. Ya sé. Intenta liberarte, amigo. Vamos, vamos, vamos. Vente, vente, vente. Vamos. Con ganas, con ganas. Va, 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 va. Vamos. ¿Este no puede? ¿En serio? Esto es malo. Esto es malo, gente. Creo que ya sé qué va a pasar. No. Nada de sed. Yo me alimento de la brisa del aire. No, gracias. Y la tuvieron que matar. Ah, mira qué bonito. Pero... Soy un samurái. Exacto, a ver. No, tú eres más que eso. El fantasma. Ah, así es, señor. Para servirle a usted a Dios. Bueno, usted no. Que tu pueblo te siga. Y tendrán paz. Nosotros nunca te seguiremos. Hombre. Primero muertos que perder la vida, amigo. Lo que no entiendo es por qué no le arreglar la patita. A la yegua. Dijo lo mismo cuando... Le pedí que pusiera fin a esta guerra. Híjole. La katana. Se rehusó hasta tu esclavo. Esto es malo, gente. A mí también me lo... La katana. Y sé lo que es vivir bajo su sombra. ¿Por qué conformarnos con sobras si merecemos ser leyendas? Él es una leyenda. Así es. ¿Ves? Tu gente te seguirá. Ah, pero es que... Chales, en serio, con este men. Así es. Este men también leyó el libro de Zunzu. El arte de la guerra, gente. Divide y vencerás. ¿En serio? ¿Qué? ¿Mátalo y podrás irte? Yo pensé que le iba a dar un katanazo a él. No manches. Corre. No. Ya sabía que iba a hacer esto. Pero es muy, muy novato, la verdad, para hacer las cosas. Sí. Creo que hasta yo podría haber... No manches. No. Manches. No puede ser. No, manches. No, 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 no. No puede ser. En serio. Tu amigo murió. Por ti. ¡Carajo! Ya no tiene a Yuna de su lado. Ahora buscaré a Otto. Y debes elegir de nuevo. No, 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 no. Esto es malo, gente. Esto es malo. No puede ser. De los pocos amigos que tenía el Yin. Amigo. ¿Ahora qué procede? ¿Liberarse? Tienes que liberarte, amigo. Venga. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Venga. Necesito mi espada. Carajo. Recupera a tu equipo. Ahí está todo, gente. Charles, ¿en serio? Todos morirán. Todos, gente. Por el osito bimbo, gente. Les prometo por el osito bimbo. ¡Son cobardes! Por el osito bimbo. Que todos aquí morirán. ¿Ustedes creen que van contra mí? ¿Y quién? No, manches. ¿En serio? ¿No? ¿Me está fallando ahora sí? ¿Por qué me está fallando? Bueno, gente. Esto es malo, gente. ¿Son solo qué? Lacras traidoras, gente. En serio. Lacras traidoras. Eso es todo lo que puedo decir. ¡Ojo! Desgraciada pared. ¡No! Lo bueno es que estos men... ¡Esto es por Taka! Así, caray. Sin piedad, gente. Vénganse. Vénganse tus desgraciados riusos y todo. A ver. Vamos, vamos. Péguenle, pues. ¿Sin miedo? ¿Quién? ¿Se van a formar o qué? A ver, caray. Vente, pues. ¿Nadie, pues? Vamos. ¡Oh, chihuahuas! ¿En serio? No, me vengas. O sea, uno por la espalda, caray. Uno por la espalda, caray. Venga, venga. Vamos, vamos. Pégale, pues. ¿Quién le va a pegar? ¿Quién pega? ¿Quién pega? ¿Quién pega, pues? ¿Nadie? Vamos. Postura de la piedra. Chihuahuas, en serio. Mira, este cerdo. Mira, este cerdo. ¿Quién lo estás viendo que tengo una pelea con tu amiguita? Nada de eso, caray. Carajo, en serio. Muérete. ¿Quién más? ¿Quién más? No, no la atiné. Adiós, caray. ¡Oh, chihuahuas! ¿En serio? Es una broma, ¿verdad? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, amigo? Pégale, pues. Pégale. Traidores, todos y cada uno de estos. Cada uno de ustedes, que diga. Hombre, hasta me dio coraje, en serio. O sea, mataron. Según esto, que por comida y la cosa y media, pero nada. Excelente, muy bien. Ya hicimos la... ¿Qué pex? Ay, no puede ser. ¿Qué crees que pasó? ¿Yin? Sí. ¿Yuna? Vi al Khan y Ariuso marcharse. ¿Y Taka? Sé que está aquí. Estaba. En tiempo pasado. Te dejó un mensaje. Decía que te iba a seguir. ¿Dónde está? Muerto. Sí. Te fallé. Yo sé que no. ¿Por qué no escuchó? Pues él no quiso escuchar, amiga. Yo no lo obligué. Jamás lo obligué. Él vino por mera convicción. Creo que aquí... Aquí es donde ella ya... Se va. ¿O qué onda? O va a decir, no, ya. Me voy a quedar. Charles. Era buen herrero el muchacho, gente. Era buen herrero. ¿Y ahora? ¿Qué puedes decir, Jin? No puedes defenderte, amigo. Tú también tuviste algo de... Pues no lo hizo. Sí. Lo sé. Jamás lo hizo venir él. Jamás. Fue su voluntad, amiga. No creas que él le dijo... Vente para acá. Jamás. Él sabía... Que no tenía la habilidad. Testarudo. Necio. No pienso dejarlo. ¿Qué? Ah, bueno. Cierto. ¿Quieres enterrarlo? Está bien. Merece ser enterrado como un héroe, gente. Vamos a defender el cuerpo de Taka, gente. Y para eso, no se crean. Mira, mira, mira. Ella está enojada, gente. Ella está enojada, gente. Desgraciada cerda. A ver. Lo mataron. Ojo. Creo que ya se acabó de hacer, gente. Esperen. Nos cambiamos de equipo en caliente que no se siente. Tadayori, papá. Nos acompañará en este viaje. Tadayori, papá. Aquí. En vista de que estos cuates, casi ninguno trae... Trae casco en la cabeza. Así. ¡Adiós, hijo de tu mamá! ¡Malditos! Así se hace este asunto, mira. ¡Oh! ¡No le di! Así le di. ¡Dios, caray! ¿Siguen más? ¿Vienen más? ¿Viene más gente? ¿Viene más gente, verdad? Sí, sí, sí. Viene más gente, mira. Y le rebotó. ¡Adiós! ¡Ah, cerda! Vente, pues. Vente, vente, vente. ¿Cómo vas? ¡Lo mataron! ¡Adiós, caray! ¡Pero corte celestial! Estos desgraciados se merecen lo peor, ¿eh? Merecen morir... Como las puercas que son. ¿Qué onda? ¿Vas a venir? ¡A su casa! ¡Adiós! El poder de Tadayori nos acompaña, gente. Ya estuvo bueno. Ya estuvo suave. Lo malo es que ya no tengo flechas. Entonces creo que vamos a cambiar de trajecito otra vez. Sí, cambiamos de trajecito. ¡Ay, no! Clan, saca y vengase. Y vámonos hasta arriba. ¡Qué asco! ¿Dónde está? Este refinado. ¡Vámonos! ¿Qué onda? ¿Quién se viene? ¿Quién se viene, pues? ¡Vengase, vengase! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¿Quién sigue, quién sigue? ¿Quién sigue, eh? ¡Ojo, eh! ¿Uno más? ¿Uno más? ¡Uy! ¡Ojo! ¿Qué pasará si estos dos se apuntan a ellos bien? ¡Ojo, ojo con este vato, eh? ¡Ay, desgraciada! ¡Dios! ¡Ojo! ¡Uy! ¡Ya sabía que iba a ser eso! ¡Ya sabía que iba a ser eso este vato! ¡Adiós! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vente, pues! ¡Vente, vente, 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 amigo! ¡Pégale! ¡Con confianza! ¡Con confianza, mi hijo! ¡Adiós, uno! ¡Adiós, caray! ¡Muérete! ¡Vientos! ¡Todos muertos! ¡Todos bien muertos! ¡Todos bien muertos y mis suministros! ¡Bien, gracias! Ese era el último. Sí, parece ser que sí. Yuzo está solo. Aún vive. Sí, aún vive él. No hay nada más que podamos hacer aquí. Aquí no. Necesito enterrar a mi hermano. Ok. Yo estoy de acuerdo con eso también. Te ayudaré. Sí, eso es todo, caray. Bien. Nunca quise que esto pasara. Exacto, yo también estoy de acuerdo con el Jin. Lo siento. Jamás le dijimos que se viniera. Juré darle una buena vida. Y pues no pudiste. Cuidarlo. Chales, qué mal plan, la verdad. No, es culpa tuya. Es mía. No, tampoco cargues con esa culpa. No, no, no. Fue el Khan. Él fue el que hizo. Cada mongol de la isla. Ayúdame a matarlos. Ayúdame a vengar, ataca. ¿Qué dices? Le entras a los trancasos, O'Neill. Uy, es que se iba por su hermano. Ya no hay adónde. O sea, si un hombre es peligroso. Si un hombre es peligroso sin nada. Ahora imagina a una mujer sin nada que perder. Ve a la base de mi tío. Y descansa. Te veo. Taka fue valiente. Claro que sí. Atacó al mongol. Claro que sí, caray. Siempre fue valiente. Jamás, jamás me traicionó. Esos eran buenos amigos. Este men, ¿ganaste el trofeo? ¿Brasas mortesinas? Ah, caray. Chales. Qué mal plan, la verdad. Un encuentro sangriento. Chale, yo no... Suponía que algo de eso iba a pasar. Pero pensé que a la que iban a matar era a Yuna. No al men este. Ay, bueno. Pues ni hablar, gente. Ni hablar. Escritos actualizados, ¿bien? Pues vámonos de aquí. Vámonos, mi caballito. Cabalguemos al atardecer. Llegaron los samuráis. Sí. Llegaron los samuráis, gente. Uf. ¿Quién anda ahí? Soy el señor Sakai. Deben ser nuestros refuerzos. Así es. Soy el señor Sadamune Oga. Porta estandarte del Shogun. Ándese bien. Gracias, señor Sakai. El Shogun nos envió apenas recibió su mensaje. Gracias. Su tío acaba de dar la orden. Debemos marchar a la batalla. Claro que sí. Vencer al Khan y recuperar el castillo Shimura de los invasores mongoles. Muy bien, muy bien. Reúna a sus hombres. Estamos listos para esta acción, ¿no? Lo esperaré cerca de la puerta norte. Y luego nos reuniremos con su tío. Muy bien, señor. Ahí nos guachamos. Muy bien, llegamos a la base Shimura. Habla con tus otros aliados. Habla con Yuna. Chales. Acá están los monjes. ¿Qué onda, amigo? ¿Estás listo para esto? No exactamente, mi señor. ¿No? ¿Entonces? Los estaba ayudando a meditar. Ah, bueno. Los samuráis, el pueblo de Iarikawa. Cada espíritu necesita un momento de calma antes de la batalla. Eso es verdad. Para aceptar la impermanencia de la vida. Eso es verdad, amigos. Y la posibilidad de la muerte. Sabias palabras. ¿Meditarías conmigo? Sería un honor. Meditar, gente, con él. Ah, va, 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 va. Ah, gracias, mi yo. Que el Buda lo proteja, señor Sakai. Pensé que no se... ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo este aquí? Veo que trabajas duro. Alguien tiene que comprobar que el ariete está listo para la batalla. Si esta cosa se desploma, no habrá forma de entrar al castillo de su tío. Bueno, está bien. Ojalá hubiéramos tenido uno para entrar a Bahía, amo. ¿No le gustó esconderse en mi carreta? Sí, guaguas. No me gustó apestar a Sakai. Eso sí. Este vato. No me contó lo de Taka. Mejor ni lo digas. Más valiente de lo que yo fui jamás. Si Taka estuviera aquí, no estaría de acuerdo. Bueno. Bueno. Intentaré no decepcionarlo. Pero nada que te vas, ¿eh? Nada que te vas a echar unos saques o algo así. Bueno. ¿Es de una vez nos aventamos esta misión? Venga a ver lo que puedo fabricar. ¿Dónde está este molo? Ah, está por aquí, miren. Bien, 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 bien. ¿Lista? Es hora, Yuna. Los samuráis están aquí. Se preparan para la batalla. No me digas que no vas a ir o algo así, por favor. ¿Yuna? ¿Pudiste descansar? No pude. Ay, changos. Lo lamento. Esto es malo. Taka debería estar aquí. Y sí, debería. Pero no lo está. Ahora le toca a ellos. No nos decepciones, por favor. Bien. Así que, en pocas palabras, te está diciendo que no lo vayas a regar, por favor. Eso es todo, caray. Eso es todo, Chihuahua. Y por ti. Vámonos. ¡Iiii! Eso. Esperemos que eso no ocurra. ¡Iiii! Cuídate, Yuna. Cuídate y te vas por la sombra. Te voy a encontrarme con el señor Oga. Nos vemos en la batalla. Va, 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 va. Ahora con el señor Oga. Vamos. Vamos con el señor Oga, mi caballito. Caray. Caray. Bien, amigo. Ya estamos listos, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Listo? ¿Listo, mes de colores? ¿Dónde está mi tío? Lo espera en la cima de la colina. Para el clan Oga, sería un honor escoltarlo. Vamos. Para el clan Oga. Estás a punto de empezar un relato largo. ¿Deseas continuar? ¿Guardar para más tarde? Es un relato largo, gente. No hagamos esperar, no hagamos esperar. Bien. Este es un relato largo, gente. Hola, tío. ¿Cómo estás? Hola. Excelente. Esto se va a poner sabroso, ¿eh? Se va a poner chavocho. Sí. ¿Hablaste con el clan? Me capturaron. De haber sabido. Habría movilizado mi ejército para salvarte. No, no, sí está bien. Yuna me ayudó a escapar. O sea, ¿qué te debe? Murió. Entonces, este... Murió con honor. Chales. Ahí le debes, ¿eh? El clan pagará por su sacrificio. Sí. Esperemos así. Y por todo lo que te hizo. Jin. El shogun apoya mi decisión de adoptarte. Vamos, canijo. Cuando salvemos la isla, tú serás heredero del clan Shimura. No sé si convenga con lo de la isla. Con lo de la historia. O sea, en pocas palabras que le está diciendo. No te decepcionaré, tío. Bueno. Hoy marchamos a la batalla. Como Sakai y Shimura. Va, 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 va. Mañana celebraremos la victoria. Como Shimuras. Como padre e hijo. Ande paseándose. Va, 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 va. ¿Seguro que débiles? Y eso, ¿qué significa? ¿Lo van a matar o qué onda? Es la Oroji. El destino de nuestra isla depende de esta batalla. Tomaremos la cabeza del Khan. Juntos. Y se la llevaremos personalmente al shogun. Caray. No manches. ¡Guerreros en Tsushima! Hoy derrotaremos a Kotun Khan. Recuperaremos el castillo Shimura. Y sacaremos a los mongoles de nuestro hogar. ¡A la bestia! ¡No manchen! Es un buen de gente. ¡Oh! ¡Oh! ¡No me ves! Chicas. El destino de Tsushima. Vamos, vamos, gente. Vamos. Excelente. ¡Oh! Ojo. Ojo con este. Postura de piedra, papacito. Yo solito me encargo de esto. ¡Adiós! ¡Dios, caray! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Qué más? ¡Oh, lo he visto! ¡Uy! Este no lo había visto. ¡Ah, este no lo había visto! ¡Ah, caray! ¡No me vengas! ¡Esto es por mis hijos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, qué cerda! Postura de piedra. ¡Adiós! ¡Ojo! ¿Este se largó para allá? ¿Por qué me das la espalda? Mira, 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 mira. ¡Caray! Todos. Todos muertísimos. Y se me acabaron las flechas. ¡No me vengas! Se me acabaron las flechas, gente. ¡Uy, mira! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¿Dónde están las arqueritas? ¿Dónde están las arqueritas? ¡Muertos dos! ¡Vamos! ¡Un momento, caray! ¿Así? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Así! ¡Oh, Dios! ¡Esto es por mi hermano! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Mancho! ¡Pensé que se seguía vivo! ¡Uf! ¡Se está poniendo bueno! ¡Espera la muerte! ¡Oh, la biste! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Muerte! No sé por qué se quedó viendo Pero bueno, así le fue ¿No hay por aquí flechas? Excelente, aquí hay flechas ¿Dónde están las arqueritas? ¡No menos! ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Quién le pegó? ¡Ah, qué cerda! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! ¡Así carajo! ¡Oh! ¡Oh, totodo! ¡Señor Sakai, necesito su espada! ¿No le ha caído? ¡Cuidado! ¡Cuidado con esto! Así Ya sé, ya sé Y aquí está toda la gente ayudando No manches Ojo, ojo Adiós, caray, a muerte Venga, venga, venga Flechas, 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 bien Excelente con las flechas Creo que nada más queda ese Vamos, vamos, venga Así se hace, caray Vamos, vamos, vamos Oh, no manches, no manches La estoy regando Este se queda viendo aquí ¿Qué onda con su vida? Muerta Muerta Oh Ah, sí Muerto ¿Dónde está el arquero? Oh, desgraciado Oh, chihuahuas ¿En serio? Muerto Uf Me ha quedado ahí Me ha quedado ahí Ojo con esto ¿Por qué estos? Manches Caray Muérete ya, por favor Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Están disparando Carajo Muerte Muy buenos De caramba Están los arqueros Ya lo vi Cambiamos a arco largo Ah, qué desgraciado En serio Envíalos con sus ancestros Ah, sí Pues aquí está el maestro Este men A ver A ver, por acá Uno menos Ah, sí ¿A dónde me llevas? A ver ¿Qué estás? Viendo que estoy ocupado Con tus amiguitas Oh ¿Qué no están viendo Que estoy con sus amiguitas? Muerto Muerto Buena, buena, buena Siempre los arqueros Siempre los arqueros Latosos Señor Sakai Explora el terreno No queremos sorpresas Claro, claro, claro Exploramos el terreno Vamos Muerte Qué bueno Qué bueno, la verdad Me da muchísimo gusto Le echas todo lleno Vamos al 100 Excelente Todo Ah, caray ¿Qué es esto de acá? Bueno No me deja agarrarlo No sé por qué Uf Hay un buen de gente No manches Este men Adiós Puro venenito, papá Puro venenito Oh Oh Creo que ¿Qué? ¿Qué haces? Pues Despejo el camino ¿Sí? No así Nunca así Enfréntalos como guerrero Con honor No de este modo Bueno Solo eso entienden El terror no es el arma de un samurai Híjole Esto está mal Oh Lo bestia Ya nos había tocado una de esas cosas Son peligrosísimas Esa torre Frenarán nuestro avance Esta oportunidad Señor Sakai Destruye el arma Con honor Chihuahuas con honor Mantendré la posición Y atraeré el fuego Bueno Voy contigo No te alejes Mantenga posición Señor Sakai El guacha Vamos al guacha Vamos al guacha Gente Vamos al guacha Gente Están bien ocupados Aprovechando que están bien ocupados Los tronamos ¿Cómo no? ¿Cómo no? Caray ¿Sí? ¿Sí? Agarramos el arma Claro que sí Caray Con todo gusto Con todo gusto Con la mano en la cintura ¿Cómo no? ¿Dónde están los desgraciados? A ver ¿Ahí? ¿No se mueven? ¿De qué están hechos? ¿Ahí? Muerto Ahí Muertos ¿Dónde más? ¿Ahí vienen? Órale pues Échenle ganas chavos Échenle ganas ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, a ver, a ver Así, así Se hace esto Carajón Ni chance Se les está mostrando ¿Sabes? Un arquero ¡Encuéntrenlos! Más mongoles En el camino Hacia el puente Va, va, va Los veo Muertos ¿Es ahí? ¿Explosivo? Explosivo Casi me da Este men ¿Qué está haciendo este? ¿Qué piensas? Hay que terminar con su miseria Hay que terminar con la miseria De este ¿Y este qué está haciendo aquí? ¿Qué onda? Muerto Muy bien ¿Ese de allá? Muerto, caray Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Gente Tenías razón con lo de aterrorizar a los mongoles Tu tío se equivocó No logro hacerle entender Es cambiar o morir La verdad Es solo gracias a ti que llegamos hasta aquí Y todos lo saben Aún nos queda un largo trecho Ni la verdad Ah, caray ¿Veo acaso a alguien que quiera morir? Fuera Vamos Vamos Vamos, gente, vamos ¿Vamos flechas? Ahí estamos llenos de flechas Qué buena onda Ojo El señor Sakai nos ha destrozado El Kahn está perdiendo terreno Así Vamos, vamos, vamos Este men Ojo con este Cuidado Luchen sin piedad Así Excelente No, amigo Ojo con este Uy Así Así Caray ¿Te miras? Oh, la pistola No, man Ya, muerte, amigo ¿Qué me entiendes? ¿Que te vas a petatear? ¿Quién falta? Oh, la pistola Oh, no me vengas ¿En serio? Venga, venga, venga Presionen Debemos llegar al puente Todos al puente Por Tsushima ¡P Tsushima! Expulsalos hacia el mar Mátalos ¿Qué onda con este vato? Se quedó muy parado, ¿saben? No menos Ojo Muertos ¿Quién más? ¿Quién más? Muerto ¡Uf! En la maceta, gente Muerto Muerto ¿Quién más? ¡Oh, Tashigua! ¡Oh, Tora! ¡Oh, Tora! ¡Oh, Tora! ¡Así! ¡Llegamos al Kahn! ¡Sólo queda tomar el puente! ¡Y después al torreón! ¿Quién más? ¿Quién más se viene? ¡Así! ¡Así! ¡Atraviécen la puerta! ¡Señor Sakai! ¡Les dispararemos desde arriba! ¡Va, va, va! ¡Trae tu arco! ¡Yo te sigo! ¡Excelente! ¡Con arco, papacitos! ¡Miren! ¡El puente! ¡Se retiran! ¡El Kahn no se rendiría así! ¡Algo no está bien! ¡Van a tronarlo! ¡Van a tronarlo! ¡Híjole! ¡Sí! ¡Lo va a tronar! ¡Lárguense, lárguense, lárguense! ¡No manches! ¡Eso es malo! ¡Carajo! Debe cambiar de arco ¡Ya se murieron! ¡Las mandó a morir! ¡Por nada! ¡Debemos honrar su sacrificio! ¡Vamos, gente! Reúnan a los mejores Vamos a reparar el puente Atacaremos temprano ¿Temprano? ¿De una vez? Perdimos demasiados Es momento de atacar ¡Ya! ¡Si me hubieras escuchado! Existe otro camino Tienes que entenderlo Lo discutiremos ¡Solos! ¡Charles! ¡Qué mala broma! ¡Qué mala broma! ¡En serio! ¡Charles! ¡El destino de Chusima! ¡No me vengas! ¡No manches esto! ¡Se puso cerdo y marrano, gente! Los mongoles están a la defensiva Ok Atacaremos antes de que se reagrupen Y terminaremos esta guerra Los enviaste a su muerte Son soldados No, pero Tenemos su sangre en las manos Puedo cruzar el puente Y tronarlos Y lenenar al enemigo Y sembrar terror ¡Claro que sí! Trato de salvar a nuestro pueblo Y enseñarles a temernos ¡No! No nos van a temer Si sigues este camino Serás igual a los mongoles No, tampoco Tampoco, amigo Te entrené para luchar con honor El honor Murió en la playa ¡Uf! ¡El Khan merece sufrir! ¡No dominas tus emociones! ¡Hijo, eso es malo! ¡No sacrifique todo para salvar a nuestro pueblo! ¡Les doy esperanza! ¡Tú no haces nada! ¡Uf! 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 No, ahí sí largaste, amigo Le metió el cachetadón Hasta hoy me dolió ¡Se terminó! ¡Uy, no! ¡No puede ser, gente! ¡Qué cachetadón le acomodó! ¡Que hasta a mí me dolió! Escritos actualizados En la oscuridad ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No manches! ¡Qué mal plan, la verdad! ¡Qué mal plan! ¡Qué mal plan! Yo digo que esto Esta relación entre padre Bueno, tío Tío Sobrino ¿Ya se acabó? Ya Ya no es más que el yin El fantasma Solito Solo como mongol, muchacho Pero bueno ¿Qué le podemos hacer, gente? Hasta aquí vamos a dejar este episodio Espero que les esté gustando esta serie Síganme en las redes sociales Que están mencionadas aquí abajo Y suscríbanse al canal Compartan con sus amigos Y no se les olvide dejar su like Que no les cuesta nada Cuídense mucho, muchachos Activen también la campanilla Todopoderosa Para que las notificaciones De todo lo que estamos haciendo Durante la semana Les lleguen el momento Ya sean nuevos videos de esta serie O los streams que estamos haciendo Para que no se los pierdan Cuídense mucho, muchachos Y nos estamos viendo Hasta La próxima Oye, Jin ¿Estás bien, men? ¿Estás bien? A ver Es que A ver Es que Es que no manches Hasta a mí me dolió el cachetadón Que te metió aquí en el cachet aquí Aquí de este lado Yo creo que hasta lo traes rojo No es porque la máscara Te está cubriendo, amigo Pero bueno Hasta a mí me dolió Ojalá se te quite Para el próximo episodio, men Bien, bien alivianado Bien, bien alivianado Cero lágrimas Cero miedo